Muy bien, bueno, o sea, un momento Maribel, me gustaría preguntar, Mercedes, mira, tenemos una chandrika, tenemos una guest que ha sido improvisada ahora mismo, no estaba en el horario, también queremos decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? ¿Cuál es el horario? Si seguimos el horario y chandrika, ¿usted se podría quedar hasta última hora? ¿Hasta después de ir? ¿Cuál sería la última? Namaste, buenos días. ¿Cuál sería la última hora? ¿Cuál sería la última hora? Sería ahora, ahora se lo digo, sería hasta las, es hasta las once. Sí, 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 no hay problema. Muchísimas gracias. Sí, no hay problema, cuando me digan que puedo participar, entonces se hace la participación. Entonces, no tenemos aquí a la siguiente, tenemos, sí, tenemos a Mercedes Torija. Sí, Mercedes Torija, pues voy a hacer la presentación, si os parece, de Mercedes Torija. Sí, adelante, adelante. Es licenciada en psicología y experta en técnicas naturales de bienestar y equilibrio energético. Desde hace más de 15 años, ayudo a personas a llegar al equilibrio emocional, conectando con su fortaleza interna y con la confianza a través de los registros acásicos, la energía de los médicos del cielo, la meditación y la polarización energética Okuni, ayudando a transformar las vidas desde la paz y la conciencia. Muchas gracias por estar con nosotras, Mercedes. Gracias a vosotros. Veo que conoces a Isabel. Isabel estuvo ayer con nosotras. Sí. Isabel es la que generó el método Okuni, ¿no? Bueno, te dejo con ella. Adelante. Vale, muchas gracias. Pues, bueno, lo primero agradeceros a todos los que habéis organizado este encuentro, porque será sido un trabajo inmenso de voluntariado y, bueno, sobre todo porque es una oportunidad para todos, para, pues, para tomar conciencia a cada uno de nuestro camino y compartirlo entre todos en la unidad. Yo me formé en psicología, soy licenciada en psicología y estuve trabajando, pues, por diferentes caminos. Trabajé de psicóloga, pero había una parte de mí que me conectaba muchísimo con la energía, ¿no? Con lo sutil. Es algo que me ha pasado siempre desde pequeña. Cuando yo era muy pequeña, ya tenía una conexión muy fuerte con la parte espiritual y recuerdo, es un recuerdo que tengo muy cariñoso de pequeña, de estar, pues, algunas noches de verano en lo que era la habitación de mis hermanos mayores y, bueno, conectar con la divinidad a través de, pues, mirando al cielo, ¿no? Mirando a las estrellas que yo veía desde allí y, bueno, me sentía muy conectada a todo lo que era la espiritualidad y la divinidad. A lo largo de todo mi camino, el conectar, haber conectado desde pequeña con esa parte espiritual, que era en realidad conectar con la propia fuerza interior, porque la divinidad está en nuestro propio interior, pues, me ha ido ayudando a lo largo de toda mi vida a superar situaciones muy complicadas que he vivido, pues, como nos ha pasado a casi todos los seres humanos o a todos, porque la vida son pruebas, ¿no?, para ir superando y para ir, pues, sacando toda esa luz interior. Es como si fuéramos quitando una corteza que hay dentro, o sea, fuera, para sacar toda esa luz interior. Mi vida fue una búsqueda constante, lo sigue siendo, porque considero que mientras estamos vivos, estamos aprendiendo y estamos evolucionando. En todo ese camino, como decía, después de haber estudiado psicología, me fui adentrando en diferentes técnicas que, cuando yo empecé a estudiar, las que fue hace muchísimos años, se veían, pues, como técnicas, pues, muy extrañas, poco fiables, pero, bueno, que a mí me llamaban muchísimo, pues, el corazón, me llamaban la atención. Me parecían una forma muy bonita de conectar, pues, con esa luz interior. Estuve aprendiendo diferentes técnicas. Empecé adentrándome más en técnicas de tipo más físico, masajes, técnicas de reflexología podal, por ejemplo, para ayudar al cuerpo, a la parte física, a equilibrarse, a que el propio cuerpo se pudiese regular mejor cada vez. Y en toda esa búsqueda, me fui adentrando cada vez más en técnicas más sutiles. Recuerdo que un día, estando una amiga hablando con otra amiga en mi casa, pues, oí una palabra. Yo no sabía qué técnica era esa, no la había escuchado nunca y era la polarización energética oculta. Busqué en internet, conecté con Isabel Díaz, que era la creadora del método, que habló ayer de todo esto, y me formé en esa técnica. Fui a la escuela y fue una llamada del corazón. Y la verdad es que fue como haber llegado a casa. Allí aprendí a recolocar, pues, todas esas cosas que yo había estado leyendo, todo lo que había estado aprendiendo. Y allí pude colocar, ya digo, cada cosa en su sitio y conectar con la verdadera información del corazón. Con la técnica de polarización energética ocuni, que es una técnica de equilibrio energético, que para mí es una técnica que va más allá del tiempo y el espacio, se permite que la energía, la energía divina, la energía del universo, fluya y que ayude a cada una de las personas que se pone a trabajar con la polarización ocuni a sacar lo mejor de cada persona. La base de esta técnica es la meditación dinámica ocuni. Esta técnica de meditación para mí fue algo muy novedoso, porque es una meditación que se trabaja de pie, que permite al cuerpo que se vaya recolocando toda la energía e incluso físicamente ayuda a regular y equilibrar las emociones, la mente, a liberar dolores físicos si se tienen. Y sobre todo trae muchísima información de cómo estamos en ese momento. Nos ayuda a liberar toda esa energía gastada que ya no necesitamos y nos ayuda a recibir información nueva para poder seguir nuestro camino desde un lugar nuevo y mejor. Lo bueno que tiene para mí esta meditación es que te permite, es como un entrenamiento para que en cualquier situación de tu vida puedas manejar cada situación de estrés, cada situación complicada, cada situación en la que te llegan emociones de enfado, de ira, de preocupación, de incertidumbre, porque al ser una meditación que se hace de pie conecta muchísimo con la parte física, con el cuerpo. Y el cuerpo es lo que estamos utilizando aquí en esta encarnación para movernos, es el hogar del espíritu. Entonces, esta meditación conecta muchísimo, como digo, con la parte física. Somos seres espirituales, hemos venido a una experiencia humana, somos una chispa divina, cada uno de nosotros, que estamos encarnados en un cuerpo, pero hemos venido a experimentar en la tierra y por lo tanto es como bajar el cielo a la tierra. Por eso esta meditación dinámica Okuni, lo que nos ayuda precisamente es a conectar muy profundamente con nuestras raíces enganchadas, unidas a la madre tierra, para recibir la información que ella nos da, para que nos ayude a que toda esa energía que soltamos, que liberamos, que ya no necesitamos, la tierra nos ayuda a liberarla, la transforma, la transmuta y nos devuelve una energía nueva y limpia que nos ayuda a caminar de una manera diferente. De manera que esta técnica de polarización para mí fue, como digo, volver a casa, un reencuentro con todas esas energías y con tantas decenas de personas que nos hemos formado en esta escuela y que nos ayuda a expandir esta técnica que para mí es maravillosa, muy poderosa, muy potente. La polarización puede trabajarse a través de, bueno, estar presencialmente tumbados en camilla pero como decía Isabel ayer, no es un masaje al uso, no es un masaje en el que necesariamente se toca el cuerpo, sino que se trabajan todas las capas energéticas de la persona y ayuda así a conectar a traer información que puede venir de nuestra infancia, puede venir el origen de momentos ancestrales, de todo nuestro árbol transgeneracional y todo eso nos ayuda a mejorar nuestro día a día, porque de lo que se trata es de coger la fuerza interior, conectar con nuestra fuerza interior, conectar con la confianza en nosotros mismos y en la vida para que nuestra vida tenga cada vez una mayor calidad de vida y para que al estar vibrando en ese amor, en esa coherencia, en ese equilibrio, como todo es energía y todo es vibración, podamos expandir esa energía de amor hacia los demás. En cada momento de nuestra vida tenemos, aunque sea de manera inconsciente, tenemos siempre la posibilidad de elegir entre vibrar o vivir en el amor o en el miedo. Para mí el amor es la única energía que existe en el universo, es como la materia prima de la vida, de la existencia. Todos somos amor, lo que pasa es que se nos ha ido olvidando, lo hemos olvidado desde muy pequeñitos, porque hemos incorporado muchas enseñanzas que nos llegan de manera inconsciente, transmitidas generación tras generación y ahora estamos en un momento de despertar muy especial para que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia de quiénes somos. Para vivir la unidad en la tierra, que es de lo que trata este encuentro, de recordar que somos unidad, que venimos de la unidad, de la divinidad. Cada uno expresando esa divinidad con matices muy particulares y especiales, porque para eso somos personas distintas, con cualidades diferentes. Entonces, con la polarización energética Okun y esta técnica de equilibrio energético y liberación emocional, se consigue conectar con toda esa luz interior, con la divinidad, con la esencia de cada uno de nosotros para vivir de la manera mejor posible. Además de esta técnica, que a mí me ayudó muchísimo durante todos estos años, que me ayudó a sanar problemas antiguos, que me ayudó a tomar conciencia y que me ayudó a través de lo que Isabel llama el lenguaje cósmico, que es como aprender un lenguaje nuevo, que nos enseña a poder interpretar que son todas esas cosas que nos ocurren en la vida de manera repetitiva, es un mensaje que la vida nos trae para que tomemos conciencia de qué es lo que nos ocurre interiormente. Parece que se ha quedado, hemos perdido la conexión con Mercedes. Vamos a esperar un minuto a ver si vuelve, un segundo. Sí, se había quedado parado. Aquí estoy de nuevo. De acuerdo. Es la conexión de internet que me va un poquito lenta. Sí, sí. Hablaba del lenguaje cósmico, que es el que yo aprendí con Isabel, que es un mensaje que la vida nos trae cuando se repiten determinadas situaciones, cuando vivimos situaciones parecidas o situaciones con otras personas. Si aprendemos a interpretar toda esa enseñanza que nos trae la vida, es una manera de saber qué nos está pasando dentro, lo estamos viendo fuera porque todo es como un espejo en el que proyectamos lo que ocurre en nuestro interior, para saber qué es aquello que podemos cambiar en nosotros y poder así ir equilibrándonos. Cuanto más equilibrados estamos nosotros, más centrados, más posicionados en nuestro lugar en la vida, más va cambiando nuestro entorno. Por eso mismo, porque es como un reflejo de nuestro propio interior. Entonces, para mí es una técnica verdaderamente maravillosa. Yo la aprendí hace muchos años y es de esas técnicas a las que sigo fiel porque para mí eso da unos resultados maravillosos. Trabajo también, porque como os comentaba, yo me fui adentrando cada vez más en las técnicas más sutiles. Trabajo con los registros acásicos. Esta técnica lo que hace es que nos ayuda a abrir un canal con lo que se llama lo que es el acasa, que es ese lugar en el que queda registrada toda la actividad de nuestra alma, de todas las vidas que hemos experimentado, de todas las posibilidades que tenemos, para que al bajar esa información, por cada una de las cosas por las que la persona pregunta, en esa lectura de registros acásicos, de cada una de esas cuestiones llega información, llega sanación y llega equilibrio. Es una información que nos llega para ayudarnos a tomar conciencia de todo eso para desde ahí poder dar desde nuestra propia elección el siguiente camino, para no dejar el poder en manos de fuera, en manos del exterior, sino siempre desde nuestro propio interior. En cada momento tenemos la elección de seguir una dirección u otra dirección y si nos equivocamos, porque consideramos que ese no es en este momento lo que es mejor para nosotros, podemos ir cambiando. Son técnicas que nos ayudan a tomar conciencia de quiénes somos en cada momento. Y después otra de las técnicas que trabajo, bueno, con los registros acásicos, como es una canalización de información, también trabajo con dibujos canalizados de cada sesión. Es una información que va muy directa al inconsciente de la persona, porque el inconsciente trabaja con símbolos, con un lenguaje simbólico. Entonces, es muy interesante este trabajo también para que la persona pueda tomar conciencia de cada momento vital. Y después, la última técnica que trabajo es, bueno, entre otras muchas, pero quiero decir a nivel más sutil, trabajo mucho con la energía de los médicos del cielo. La energía de los médicos del cielo es una energía de una vibración muy alta. Es una información que nos llega para ir directa a lo que en cada momento se necesita. Se trabaja a través de meditaciones o con envío de energía, que trabajo durante 21 días. Y es una energía que viene de una entidad o de entidades, de seres, de una energía de una altísima vibración que nos ayuda, como digo, a ir elevando nuestra frecuencia. Todas estas técnicas, lo bueno que tienen, y más en estos momentos vitales, es que se pueden trabajar de manera presencial y se pueden trabajar también online. Se puede trabajar a través de todo lo que es el mundo. Entonces, es un camino más para trabajar la unidad entre todos nosotros, para tomar conciencia, para unirnos y para llegar a manejar nuestras vidas desde la manera más fácil y mejor. Entonces, esto es lo que quería compartir con vosotros y de verdad muy agradecida de poder estar participando. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante, muy enriquecedora de nuevo. Bueno, vamos a pasar con Shandrika y, por supuesto, que no puede ser nadie más que Amrita, que la presente, puesto que ella ha convivido muchísimo con esta comunidad tan bella, tan hermosa, tan especial, que también he tenido la oportunidad de establecer un contacto a través de estos meses con todas ellas, con estas monjas que realmente dedican su vida. Y además, son todas españolas. Yo soy ciudadana del planeta Tierra, pero hay que puntualizar. Adelante, Amrita, para que presentes a nuestra querida Shandrika. Sí, qué bueno que estés, Shandrika. Me encanta, por lo menos, presentar a uno de ustedes. Tengo mucho amor por este espacio del Vedic Foundation, tanto en India como en Madrid, Granada. He tenido el honor de conocer a Swami Ji, Swami Shankarati Lakananda. Y fue increíble porque la primera vez que fui a Rishikesh y pensé que iba a conocer a un gurú o al primer Swami que conocía en mi vida, me lo presentó otro amigo, monje budista, y dijo, tengo un amigo en Rishikesh, porque no encontrábamos casa. Ahí perdimos la casa nada más llegar del aeropuerto. Me dijo, él le recibirá en su casa seguro. Y yo, bien, fui con los monjes a altas horas de la noche. Ya no sabíamos si íbamos a dormir en el coche o en dónde, en frente del Ganges. Y ahí conocí, tuve la sorpresa de que eran todos españoles y de Granada. Casi todos, muchos, y muchos españoles, ¿no? Así que esto es... Casi todos, muchos, y todos, y todos, y todos, y todos, y todos, y todos.